de la ciática, doctora, yo no quiero saber de la ciática, no me lo digas, no quiero saber. Es algo, ¿me oíste? Que dije, ¿saber algo de la ciática? No, muchas gracias. He visto casos de personas acostadas en un grito de dolor, este, y por eso yo dije, no, Citlaldi, no quiero saber nada de la ciática, pero es importante informarnos previamente. Es importante, Pati, muchas gracias, qué gusto estar como siempre aquí contigo y pues saludando a todas las personas que le depositan este tiempo a la sección Mejorando Mi Salud, muchas gracias por todo el cariño que hemos recibido para esta sección y como dices, ciática es una cosa de la que no queremos saber y bueno, este dolor que es muy común y muy popular en la población, pues resulta de la compresión de un nervio grandote que baja desde nuestra pompa y se viene por la pierna y se va a la rodilla y se va a la pantorrilla y termina en el pie, entonces es un dolor grande como el territorio mismo del nervio ciático, entonces de ahí el nombre de ciático. ¿Nace ahí en las nalgas? No, más arriba en la columna lumbar y baja por el sacro y bueno, el punto aquí importante es identificar por qué hay un dolor en el nervio ciático y sobre todo identificar que si es un dolor de tipo neural, es diferente que se quite con un medicamento de tipo nada más antiinflamatorio y eso lo vamos a ir desarrollando, pero lo principal es decirles que hay que tomar en cuenta que ese dolor se tiene que atender y se le tiene que dar la importancia necesaria para ti. Resulta de tres situaciones muy importantes o puede haber más, pero voy a decir las tres más frecuentes e importantes, que es la compresión porque hay una hernia de disco, entonces lo que pasa con este dolor es que se machuca el nervio que va que va en medio de la columna a través de esa hernia de disco, también puede ser por un espolón, que es como una formación de un huesito extra que se le forma al hueso, o puede ser por... ¿Espolón en donde? En la columna. En la columna, sí, y puede ser también por un tumor, entonces estas son las condiciones más frecuentes, pero puede haber alguna otra, como un propio deslizamiento de la columna, algún tipo de fractura previa, o que la columna esté hecho... ¿Se asocia a estrés? Se asocia a estrés. ¿A mala posición? No, nada de eso es tan determinante. Vamos, sí son factores que se agregan, porque hay contractura de los grupos musculares, porque hay otras cosas, pero no son el determinante fundamental. Muy bien. Entonces, eso es por qué pasa. ¿Cómo se siente un dolor de tipo asiático? Porque es muy difícil a veces identificarlo, y hay muchas personas que se automedican, que es gravísimo, y que dan por hecho que tienen una neuralgia de tipo asiático. Sí. Entonces, este dolor va a ser, pues, de tipo punzante, o de tipo urente, o de un dolor como que difícil de describir. Se acordarán que hicimos un programa de dolor neuropático, y ahí les dijimos, o qué es eso de la neuropatía. Bueno, pues, es un tipo de neuralgia que da un dolor inespecífico, no clásico, que se recorre, y lo principal es que no se sabe cómo definir. A veces, este dolor puede ser intermitente en la época de nuestra vida, pero a veces se puede quedar instalado y mermar nuestra calidad de vida. Cuando es intermitente y se apaga y se activa nuevamente, es importante decirles que puede constituir incluso una urgencia. El típico que tosió y se quedó ahí atorado, o estornudó y se quedó atorado, o se agachó y ya no se pudo volver a parar. No se pudo levantar, me ha tocado ver esos casos. Y llegan así, o sea, llegan a la consulta, sí, pues aquí se lo traigo y se ha quedado doblado. Por eso es importante que les hagamos mención de que si hay un dolor de este tipo, pues se tiene que atender antes de que llegue el problema de urgencia y pues bueno, ya sea más necesario un procedimiento quirúrgico que normalmente es lo que resuelve este problema. ¿Ese nervio corre en ambas piernas? ¿Ese puede correr en uno? ¿Está bifurcado o es nada más en una sola parte? Es importante esa pregunta, puede ser nada más en un pie o puede ser en ambos pies, o sea, eso va a depender del tipo de compresión que haya. O sea, por lo regular es unilateral, pero hay veces en donde es bilateral. Y lo importante con esto, Pati, es también hacerles la mención que puede provocarles problemas digestivos de tipo estreñimiento por la inervación propiamente o incontinencia de orina. ¿Te acuerdas que ya vimos? Que ya lo habíamos visto. Que la compresión de estos nervios puede estar ocasionando la fuga de orina y que se resuelve solamente acudiendo al ortopedista o al médico de primer contacto para que evalúe la columna. Lo más importante de decir para todas las personas que están en casa es que con esta enfermedad se puede convivir mediante ejercicios y mediante la rehabilitación. Sensei nos ha traído ejercicios. Y que es importantísimo, normalmente la gente le tiene mucho miedo a la evaluación de columna. Y si nosotros decimos cirujano de columna, les da un miedo fatal. Y por ejemplo, yo que me dedico a manejar dolor con acupuntura, cuando les digo es que antes de empezar necesitamos ver la valoración del cirujano de columna, hacen una cara de terror. pero si usted me va a quitar el dolor. Y es importante que todas las personas que tienen dolor lumbar o lumbalgia de tipo siático, pues tengan una adecuada evaluación para saber el pronóstico que tiene ese nervio y se sepa con diferentes estudios, una tomografía, una electromiografía, una resonancia magnética, qué pronóstico tiene ese paciente. Si nosotros no tenemos un diagnóstico y un pronóstico, siempre va a tener el dolor y va a estar expuesto a las complicaciones de lo mismo. Entonces, por eso es importante hacer pues este equipo multidisciplinario y obviamente rehabilitarse. Quiero decirles a las personas que a todas aquellas personas que tengan neuralgia de tipo siático deben de tener una rehabilitación independientemente del pronóstico y de cómo se vaya a resolver el problema. Si es quirúrgico, si usted se tiene que operar y se rehabilita antes, le va a ir mejor. Después se tiene que seguir rehabilitando, pero la rehabilitación previa les mejora significativamente la calidad de vida. ¿Quién determina, cuál es el especialista que determina si procede o no una operación para resolver ese problema? El ortopedista, específicamente el cirujano de columna. Ok. Específicamente. Él es el que nos va a decir si sí o si no. También los neurólogos hacen ahí alguna evaluación. Valoración. Porque este es un dolor de tipo neurológico. No, no, no. Los paraliza, les duele horrible. Importantísimo, Patty. Por eso no se les quita. Se toman aproxeno, diclofenaco. Una cantidad de medicamentos que no voy a decir para no dar ideas. Pero el dolor casi no se quita. Y dicen, pues es que ya me tomé mucho y no se quita. Bueno, porque para este tipo de cosas ocupamos antineuríticos, que son medicamentos que obviamente van a trabajar con el nervio y van a quitar esa conducción de la fibra nerviosa para bloquear el dolor, por decirlo de alguna manera. Entonces, el pronóstico siempre es bueno para los pacientes. Pero bueno, esta es una entidad que sí requiere la importancia en cuanto a medidas de higiene. Ya les hicimos también por ahí algunos videos sobre higiene de columna. El sensei nos propuso los ejercicios para neuralgia de tipo ciático, lumbalgia le llamó. El 23 de marzo, ahí búscalo en el blog, está toda la información que les dio. Y son ejercicios muy básicos. Aquí les hemos hecho también y los invitamos a ver cómo acostarse, con qué almohadas dormir, cómo cuidarse para pararse de la cama, cómo si estoy sentada mucho tiempo, cómo estar cuidando la postura, etcétera, que son lo que van a ayudar a que obviamente el paciente tenga mejor pronóstico. Ok, perfecto. Y el, el, es el nervio ciático el que se ve afectado directamente. Directamente. Me duele la ciática, es lo que decimos, pero es un nervio que viene desde mi cintura, desde la columna. Exactamente. Y que bueno, el tratamiento es vasto. O sea, por ejemplo, hay pacientes que tienen comorbilidades, o sea, enfermedades agregadas que no van a resolverlo de manera quirúrgica. Y siempre hay opciones, rehabilitación, acupuntura, 20 mil cosas que se pueden hacer con estos pacientes, pero lo más importante es saber que sí, pues aunque es una pierna, pues tú eres todo un cuerpo, te duele la pierna. Sí, claro, claro. No, al contrario, qué bueno para prevenir, para cuidarnos y para estar atentos. Ya está doña Margarita en la línea. Doña Margarita Morales, ¿cómo está? Muy buenas tardes desde Cholula, Puebla. ¿Qué tal? Que aquí estamos, yo estoy escuchándolas y mirándolas. Margarita, muchísimas gracias. La está escuchando Citlaly. Yo nomás le quiero hacer una pregunta, señorita Citlaly. Yo soy de la tercera edad, tengo 74 años, pero el doctor, bueno, un doctor me dijo, no todos, pero un doctor me dijo que no compre los genéricos. Yo, yo francamente, por economía, pues los quiero comprar, porque francamente están muy caros los de patente. ¿Usted qué me diría? Uy, pues qué gran pregunta, Margarita. Muchísimas gracias por la confianza de su pregunta. Pues, en realidad, usted puede comprar su medicamento genérico sin ningún problema. Hay un margen de seguridad que se le hace a un medicamento para que pueda ser liberado como genérico. Realmente la patente es quien paga el estudio de investigación que se hizo para aprobar la sal. La sal, el principio activo del medicamento, es el mismo, sea de genérico o sea de patente. Por supuesto que hay grados de calidad en todos los mismos y que va a variar, pero es una gran opción utilizar un medicamento de genérico porque deben de tener la confianza de que sí está aprobado. No sale un medicamento genérico porque sí hay ciertas pruebas que se hacen. También la Food and Drug Administration se encarga de revisar estos protocolos. Hay licencias que piden las farmacéuticas que van a hacer el genérico para poder prescribirlo. Por supuesto que estas empresas ya se ahorraron los estudios de todas las fases de investigación, se ahorraron muchísimas cosas. Digamos, no se paga la marca, pero usted no está pagando una marca, está pagando un principio activo. Entonces, con toda la confianza se debe de utilizar un medicamento genérico, pero cada uno de ellos debe de ser bien revisado por su doctor. Voy a decir algo al azar, en Aladil o en Alapril, ¿no? O sea que es básicamente lo mismo, pero ya se probó que estos medicamentos se pueden usar muy bien y principalmente son medicamentos de usos crónicos para pacientes con diabetes, con hipertensión, etcétera, que pueden tener un buen margen de seguridad y que resulta carísimo, como bien nos dijo Margarita, poder manejar este tipo de cosas. Carísimo, estamos hablando de un 50, 80% más. Es insostenible una enfermedad crónica, es insostenible. Entonces, quiero decirle que con toda la confianza sí lo puede hacer, pero cada sal y cada medicamento que pueda ocupar, consultelo con su doctor. A veces, pues hay intereses de algún otro tipo que no debieran de existir en el área médica, pero que hacen que un doctor a fuerza quiera que compremos una marca y eso tampoco es bueno. Sí, no, tampoco. Entonces, hay que comparar dos o tres opiniones a la cual usted como paciente tiene derecho para tomar una decisión más informada, pero por lo regular sí se puede y tenga la confianza de que tienen los estudios suficientes. Muy bien. Pues nos vemos pronto. Gracias por la información de la ciática. La voy a archivar por ahí. Sí, vamos a ocupar la parte, al contrario, agradecida por la oportunidad y a todos por acompañarnos a la sección. Gracias. 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 Gracias.